Mientras que él está conversando con un señor que yo nunca había visto en mi vida, un señor grueso, yo pensé que era un mormón al principio porque estaba vestido al estilo mormón, y me pongo a escucharlos a ellos ahí, que es lo que están hablando, y me doy cuenta que están hablando de los taínos. Están hablando de que este señor supuestamente sabe donde hay montones de yacimientos taínos y de montones de sitios para encontrar cosas taínas. Mi amigo, anteriormente, me había enseñado un hacha, taína, que la había encontrado en unos montes por allí cerca. Esa hacha él se la enseñó a este señor, y este señor se quedó loco con él. Y me pongo a escuchar más de lo que están hablando, de lo que están hablando, y me entero de que están planificando irse los dos por ahí por los montes a buscar cosas taínas. En esos momentos tuve esa epifanía de que estos dos personajes se me estaban presentando a mí casi como un regalo, que me estaban dando la excusa para coger la estructura que utilizó Cervantes, la estructura literaria que utilizó, para criticar a la sociedad de su tiempo, se me estaba dando la oportunidad de utilizar una misma estructura parecida para hacer lo mismo en la sociedad que me tocó vivir a mí. ¿De dónde es? Le pregunto. Contésteme, le exigió. ¿Cómo que de dónde soy? Es que no se me ve por encimita que soy americano de pura cepa, de la santa nación americana, gran corporación del mundo mundial. Soy gringo, como se refieren a nosotros los parios de este país. A Chiquitín Campala, como a Don Quijote, todo le dice en el exterior que lo que hace ya no es pertinente. En el primer volumen y en el segundo, todo lo que va viendo, ese ideal que él defiende y que Juan Satiriza, muy bien. Todo lo que va viendo le va corroborando que en aquellas cosas en las que ha depositado su fe, carece de absoluto sentido. Claro, como Don Quijote decide no ver o no puede ver esa realidad. ¿Y hace cuánto vive aquí en la isla que no se le nota el acento? Preguntó Margaro con curiosidad genuina. Nací aquí en Ponce y me crié aquí en Ponce. Yo lo que he hecho es asimilarme en todos los aspectos de mi vida. He logrado integrar cabalmente mis pensamientos, mis gustos, mis deseos y mis intereses a los pensamientos, gustos, deseos e intereses del ciudadano americano común y corriente. He logrado desintoxicarme de prácticamente todos los aspectos de mi anterior puertorriqueñidad. Soy realmente lo que dice mi pasaporte. Todo un señor ciudadano de los Estados Unidos, la gran corporación, que es lo que eso es. Dios la bendiga. Chiquitín Kampala es un personaje muy vuelto hacia sí mismo, buscando su lucro personal, tendiente al engaño y hacer cualquier cosa para conseguir eso que está buscando. Y bueno, tiene también unos ingredientes de inestabilidad emocional. O sea, él tiene una interpretación de la realidad que muy claramente para el lector están presentes. En muchas ocasiones él interpreta lo que está viendo de una manera absurda, que no tiene nada que ver con lo que ha visto en su mente el lector. ¿Cuál es el problema de Don Quijote? Que es el problema de Chiquitín. El problema del Quijote no es que esté loco, es que es un loco que anda suelto. La locura, en términos de Foucault, la locura se pone aparte. Se lleva a una cárcel, a un manicomio, pero la locura que trae problemas es la locura que está suelta. Y Chiquitín es un loco que está suelto. Un loco, fíjate que la sociedad, todo aquello que no entiende, lo tacha de loco. No es que Chiquitín esté loco, es que Chiquitín tiene unas ilusiones que no se corresponden con la realidad. Esos son otros 20. Y en consecuencia actúa, como Don Quijote. No sabemos en qué momento Don Quijote comienza a entender. Sabemos que es la segunda parte, pero no sabemos cuándo entiende que verdaderamente ya lo que él veía en el mundo no es lo que está viendo. Es lo que el mismo Foucault llamaría esta disrupción entre las palabras y las cosas. Ya las palabras no nombran las cosas. Eso también se ve un poco en Chiquitín. Lo que extremismo, se decía, es cócteles molotov, es comunas, es granjas de reeducación, es filas y raciones, es manteca por cuarta y aceite por cuartillo. El idealismo es primo hermano del separatismo, se dijo. Por lo que de pronto se sintió muy distante de aquel término que estimó debía revaluarse su validez de inmediato dentro de aquel léxico anexionista en el que a menudo se le llama ideal a la anexión. Es un personaje también muy politizado de una manera fanática. O sea, él, todo lo que sea lo puertorriqueño, todo lo que sea lo nacional, para él no sirve, es una tontería, darle crédito. Él se considera americano, no se considera puertorriqueño. Se molesta mucho, ¿verdad? Si alguien lo confunde con que él es puertorriqueño porque él es norteamericano. Entonces hay unas hipérboles tremendas, ¿verdad? Muchas exageraciones en ese comportamiento de él. Pero lo interesante es que en esas exageraciones nosotros no nos desconectamos de la realidad que nosotros vivimos. Porque aunque sean más cuidadosos quizás en unas ocasiones, ¿verdad? Para expresarlo, ese sentimiento de que nosotros no somos nada, ese sentimiento de inferioridad y de... Es lamentable colonizado. O sea que... Y Chiquitín Campala es un colonizado de verdad. En ese sentido Juan se inscribe en una tradición muy moderna. Y es que las historias que llaman la atención, las historias que nos conmueven, son las historias del fracaso. El éxito, salvo ser éxito, no tiene ninguna salida. No es interesante contar el éxito, es el fracaso. Ciertamente podríamos hacer una lectura política de esa aproximación de Juan. El fracaso de Chiquitín Campala es el fracaso de un proyecto histórico puertorriqueño. Porque la anexionista es de la ley y del orden que dicta el americano. Que son siempre... La boda de la lengua, la boda de la lengua... Recobrado el estado intacto y silencioso de la noche, Chiquitín se levantó del suelo, llegó hasta el lugar de la escena, se paró de frente a la tierra apisonada con las piernas abiertas y las manos en las caderas, miró el fuego vermante del carro, el cielo oscurecido de nubes, el resplandor de la luna tras de ellas, y como si calculara mentalmente el tiempo que faltaba para el alba, frotándose las manos, se dijo, manos a la obra, Chiquitín. Mi relación con la literatura comienza desde mi familia, sobre todo desde mi familia materna. Mi mamá viene de una familia de lectores, toda la vida, mi abuelo era un grandísimo lector, y todo el mundo en la casa era un lector, en la casa estaba llena de libros. A través de esa tradición en la casa mía de mi mamá, de la lectura, yo empecé a leer, yo empecé con el tesoro de la juventud, eso ya no lo conoce nadie, eso desapareció. Ahí había de todo, las poesías, las primeras poesías de Rubén Darío y de todos los modernistas, las leía yo allí, la sonatina, la historia del mundo, porque tenía distintas secciones, historia, poesía, había una parte que se llamaba Juegos y Pasatiempos, que eso era lo mejor, eso lo hacíamos todo, de todos los volúmenes lo hacíamos. Y entonces ahí empezó mi gusto por la lectura y por la literatura en específico, porque ellos tenían muchos, tenían cuentos, tenían de todo, fábulas, las fábulas de Sopo estaban todas ahí. Mi interés por la poesía, por los libros, ¿verdad?, empezó gracias a mi madre. Cuando pequeño me llevaba a través del circuito de librería, y eso lo hacíamos prácticamente todos los fines de semana. Después, ya en la escuela intermedia, ya cuando yo tenía como unos 14 o 15 años, tuve un maestro de español que yo tenía que era muy bueno, nos trajo de una manera hasta un poquito prematura, porque eso se estudiaba en 12, nosotros estábamos como en noveno, y nos trajo los cuentos de García Madarquia y todo lo que era el boom, que eso estaba bastante reciente, porque estamos hablando de los años 70. Ahí, con el boom y con toda la gente del boom, fue que a mí se me abrieron los ojos para la literatura. Cuando vi a García Márquez y vi a todos los demás narradores, a Cortázar, a Borges todavía se llegué después, a Luis Carpentier, me acuerdo que leímos el viaje a la semilla. Cuando vi a todos esos escritores de esa época, algunos eran del boom, algunos eran anteriores, ahí a mí se me abrió la mirada hacia la literatura y dije que a mí eso me atraía muchísimo, pero yo todavía no sabía que me podía dedicar a eso. Y entonces ese maestro nos retó a los estudiantes a que escribieramos un cuento. Y en el proceso de escribir ese primer cuento yo me di cuenta, ahí, rapidito, que eso era lo que yo quería decir. Eso fue una epifanía, ese primer cuentito. Cuando llego por fin a la universidad, pues me topo con dos profesores principalmente que me fomentaron mucho el entusiasmo por los libros y por la creación. Porque a veces uno habla mucho de la literatura, pero me parece que lo más importante es despertar ese tacto por poder crear, despertar esa iniciativa. Conozco ahí otros colegas y compañeros de la universidad. A través del taller y de la escritura coincidimos en términos estilísticos y en términos también de interés, lo que queríamos lograr. Con esos pequeños proyectos estudiaba ciencias naturales, me gustaba mucho el tema de la química y se me ocurrió el nombre de agentes catalíticos. Y pues lo recopilamos en esta edición, que esta fue la primera publicación de la editorial, cuando aún no era la editorial. En el mundo editorial y de la industria del libro, hay momentos que surgen unas oportunidades extremas y de cierta manera barataria fue eso. Poco le costó ubicarlo. Allí, en mitad de la ancha acera de losa pulida, resbalosa ahora por los líquidos rociados sobre ella y los expulsados por las gargantas de los más afectados, distinguió a Chiquitín arrastrándose entre la mugre del suelo, palpando con ambas manos a su alrededor en la búsqueda angustiosa de algo evidentemente demasiado valioso como para anular cualquier rastro de melindre que rondara aún por su sentido. Es intuición, o sea, me acababa de leer el primer capítulo, lo había terminado, y me parecía que no hay manera de que si este autor pudo escribir este primer capítulo de esa manera, que lo dañara de alguna manera. Cuando terminé la novela, resultó ser que era verdad. Desde principio a fin, la novela te mantiene en intriga y queriendo saber más sobre las aventuras de Chiquitín. Ven acá, chistosito, le dijo Chiquitín deteniendo de su mano sin alzar la vista del suelo. Dime una cosa con total honestidad. ¿Tú de verdad piensas que es el momento de estarse con ese relajito y esa bromita de más gusto? ¿No te parece a ti, margaro hermano, margado amigo, suficiente catástrofe verme en este angustioso trance para venir con esa zumba? ¿O no ves que se me ha perdido un lente de los espejuelos, pedazo de bestia, que para mí es lo mismo que si me hubieran sacado un ojo con un punzón? Pues mira, yo de verdad me dejé guiar mucho por él. Él fue el que propuso, Samuel fue el que propuso dividir la novela en dos. Pues inspirado también en otros proyectos literarios parecidos, Murakami ha hecho y otros que se hacen en otras partes del mundo que hablamos de él, los discutimos. Y él me lo propuso. Y Samuel en su lectura fue el que encontró dónde era la división. Porque yo mismo le dije, ay Dios mío, ¿pero dónde? ¿Cómo la dividimos? Y él me dijo, yo creo que aquí hay una división. Porque en esencia esta portada de lo que trata es, de lo que está detrás de toda la mentalidad política que ejemplifica a Chiquitín, que es el billete, de esos de que están detrás todos. Además de que como está dividido en dos y los dos libros se unen para formar realmente lo que es la portada de la novela entera, que es la bandera dividida en dos partes, dividida por el billete. Yo considero que Barataria es una de las novelas más importantes que se ha publicado en Puerto Rico en la última década, probablemente. Es un libro de méritos extraordinarios, que revela el esfuerzo y la dedicación de un escritor joven aún, pero ya ejemplar, ¿verdad?, en el ejercicio de su oficio. Y como la academia consideró que el libro tenía méritos suficientes para proponerlo como candidato al premio de la Real Academia Española en el área de la creación. Es la primera vez que proponemos una candidatura, pues porque no queremos proponer por proponer, sino proponer obras que realmente tienen los méritos suficientes. Y así lo estimamos con Barataria, que es un libro muy interesante porque está escrito entre la encrucijada de dos lenguajes. Por un lado, es una novela que dialoga con el lenguaje y la retórica del Quijote de Cervantes, pero lo hace desde un español y desde unas circunstancias muy puertorriqueñas. Y esa fusión es una de las características más llamativas de la obra. Barataria, para mí, es eso. Trasciende la literatura y también trasciende el contexto en el que estamos ahora mismo. O sea, que va a ser... Cuando la leí, pensé que era un trabajo que en 20, 50, 100 años todavía se va a estar leyendo. La literatura y también trasciende el contexto de la obra. La literatura y también trasciende el contexto de la obra. El libro, desde que se publicó, ha creado bastante controversia. Cuando salieron las primeras reseñas del libro en el Nuevo Día, se recibió mucha crítica, ¿verdad?, constructiva. O sea, buena y también, pues, de los que quizás no son tan partidarios de lo que se establece aquí. Es un libro que desde que se publicó se ha hablado mucho de él y eso es lo más que, pues, así es como uno mide el éxito de cualquier publicación. No necesariamente cuántos libros vende, sino cuál es el impacto que causa la memoria colectiva. Tuve el Premio de las Américas del Festival de la Palabra, de la edición del año pasado, de la cuarta edición, y también fue nominado al Premio de la Real Academia Española. A mí me entusiasmaba mucho la parte de Margaro porque sabía que eso me iba a permitir explayarme en la parte del lenguaje puertorriqueño. Que es una de las cosas que me interesan mucho, que fueron de los puntos principales de este proyecto. En cierta medida, rescatar ese refranero y esas formas de hablar puertorriqueña que se han ido perdiendo a través del tiempo, de la ciudad, de la urbe, nos ha ido quitando esas formas tan particulares de los puertorriqueños que vienen mucho de la ruralía y de los campos, ¿no? Y entonces, pues, ahí yo estuve, como, yo diría que como un año y medio, haciendo estrictamente la recopilación de los dichos, de los refranes, pues, estudié mucho, mucho de los refraneros, todos los refraneros puertorriqueños que conseguían. Le saqué todas las cosas que a mí más me interesaban de cada uno de ellos y expurgué mucho el Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico, que es un diccionario lexicográfico que imprimió la Academia Puerto Riqueña de la Lengua. Él saqueó una obra muy importante publicada por la Academia Puerto Riqueña de la Lengua Española, que es el Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico, que es una reunión de más de 50 diccionarios y glosarios donde se recogen, pues, las voces y las expresiones y hasta refranes, ¿verdad?, y fórmulas propias del español de Puerto Rico, digamos, desde el siglo XVIII y XIX hasta tiempos muy recientes. En ese sentido, es un verdadero tesoro. Juan López Bauzá lo descubrió y lo utilizó muy apropiadamente en esta novela donde el refranero y las palabras propias de la puertorriqueñidad ocupan un lugar muy importante. ¡RELAJARME! exclamó Margaro entre dientes. Pero si el único relajado de ánimo en estos días y entusiasta de espíritu he sido yo, que si por usted fuera, todo sería hablar mal de los puertorriqueños, hablar consigo mismo en Taíno y errar en sus cálculos de yacimiento y chúpese esa en lo que le mandó la otra. Porque si usted, después de lo que pasó en Ponce, se quedó como pollo que pica toronja, no me venga a echar a mí los veinte. O no se percata que la mañana lo encuentra en las nubes, el día lo va poniendo que no come ni piña y ya por la noche está como sangre de chincha. El registro que Juan consigue transmitir en el texto es absolutamente maravilloso y conmovedor por dos cosas. Conmovedor porque implica un oído muy fino para captar la oralidad puertorriqueña. Y ese es otro rasgo de la novela que lo pone en contacto con la tradición puertorriqueña y caribeña de la literatura. Esta preocupación de nuestros creadores por recuperar el habla puertorriqueña que es un habla muy particular. No mejor ni peor, un habla muy particular, lenguas en contacto con la lengua inglesa y que permiten de alguna manera corroborar que el lenguaje siempre es creativo y lo vemos en Margaro. El primer capítulo de la segunda parte tiene páginas enteras que son refranes tras refranes. Eso supone un contacto, un oído muy fino para escuchar y transmitir la oralidad puertorriqueña. Lo que quiere decir que en Puerto Rico la literatura no se hace solamente en los libros. se hace también en el lenguaje coloquial. Hay que buscarla en las belloneras, en las canciones, en los boleros. Juan Echa Mano de todo el acervo de la cultura popular que es el más importante a la hora de crear. De nada sirve no poner en contacto el saber clásico, el saber literario si lo desvinculo de los saberes populares. Obviamente la imaginación es la herramienta principal del escritor, pero también a través del lenguaje, porque el lenguaje también es un vehículo de la imaginación y a través del proceso de uno hacerlo siempre y cuando uno esté imbuido en el proceso del lenguaje, ¿no? Que no sea una narración estrictamente lineal, donde no haya ningún tipo de trabajo de la forma. Se juega con el lenguaje de una manera que por unos momentos nos parece que está utilizando un lenguaje que se pudo haber utilizado en el Quijote, pero que la realidad es que está mezclado completamente con una cantidad de vocablos, refranes, los refranes. Bueno, de hecho, hay uno de los personajes que es especialista en refranes puertorriqueños. Pare ahí en seco, explíqueme este detalle antes de proseguir, don Chiquitín. No vaya a estar yo escapando del trueno en mi casa para darme con el rayo a mano suya, porque mejor es decir que huí que decir aquí morí, y menos por cosas tan ajenas como estas tainadas suyas. Mire que cuentas claras y el chocolate espeso, y ya estoy grandecito para estarme cayendo del guilincho. Habla ahora y confíese qué se trae, que la cara de lechuga que le veo me dice que sus cuentas están menos claras que las mías. Hable, don Chiquitín, chilla el cochino que razones no me faltan para ponerme nervioso, y antes sepa y tenga comprendido que no estoy disponible para dejar la sangre en la estaca, como dicen, y menos por asuntos que no valen ni las orejas llenas de agua, y que mejor en casa bajo el yugo de la familia que sin dientes mi uña o descuartizado. Muy bien, Juan, yo creo que aquí ya te tenemos en tus propias palabras y las palabras de generaciones y generaciones de boricuas y no solo boricuas, hablantes de español de aquí y de allá. a ver si te reconoce en tus propias palabras. Es más o menos, ¿verdad? Porque estás leyendo además. Excelente. Yo se lo dije al autor, yo creo que Barataria tiene todas las condiciones de convertirse en lo que se llama un clásico. Hoy palabra no muy apreciada, ¿verdad? Pero es un libro que en la medida en que está bien escrito, en la medida en que ha captado el retrato de la sociedad puertorriqueña en un momento dado, es una novela de Ponce, es una novela del sur, es una novela de la mentalidad asimilista, es una novela en clave donde siempre habrá lectores interesados en descifrar quiénes son los personajes y a quién se refiere, es una novela amena, es una novela que a pesar de su extensión apela a un público amplio, de modo que tiene todas las características para hacer una de esas obras que se pueden estar leyendo generación tras generación y eso, si no me equivoco, antes lo llamaban clásicos. Puerto Rico siempre ha sido la fuente de inspiración para mi imaginación y por supuesto todos los debates y todas las circunstancias que nosotros estamos enfrentando aquí en este país y sobre todo las circunstancias políticas que nosotros tenemos que vivir aquí, pues transforman y convierten a Puerto Rico en un lugar muy vivo que creo que captura mucho el espíritu de un país que está en un proceso de transformarse pero no acaba de hacerlo, es como un parto lento, lento, lento. tan intenso fue su adoctrinamiento político en el seno familiar tan arraigado su sentido de servilismo que pese a gozar de excelentes notas en la escuela superior y poderse ganar una beca completa en la universidad que hubiera preferido al graduarse estuvo de acuerdo con sus padres quienes le combinaron a enlistarse voluntariamente en el ejército donde podía hacer una carrera paga mientras le agradecía al americano lo que había hecho por él, por ellos, por su familia, por Puerto Rico. Se establece un juego con los lectores y eso para mí fue sorprendente y muy agradable ¿verdad? Porque por una parte uno se descubre en la obra descubre eso que somos como puertorriqueños no solamente individualmente sino como colectivo con la diversidad que ello conlleva ¿verdad? Descubres como piezas de rompecabezas de lo que nosotros tenemos que reconocer que somos como pueblo. Están las preocupaciones mías básicas por supuesto de lo que es Puerto Rico de donde yo vengo ¿qué vamos a hacer? ¿en qué circunstancia vamos a mover? ¿hacia qué circunstancia vamos a movernos? ¿cómo vamos a salir de lo que estamos viviendo? Esas son preocupaciones que a mí me tocan mucho porque yo siento mucha afinidad con mi país y con la gente de este país y realmente pues como he dicho antes en algún otro sitio el único sitio donde uno de los extranjeros es aquí y y en este sitio pues tengo puestas todas mis añoranzas y mis esperanzas literarias y realistas. ¡Suscríbete al canal! Ustedes van a ser testigos de esta grata sorpresa que le tengo al amigo Juan López Bauza Juan mira esto es un paquete que hay que desatarlo es un portafolio gráfico literario que comprende una reproducción de un mapa del siglo XIX de las Antillas se titula las Antillas letradas porque he escogido autores que para mí son significativos en las tres principales lenguas literarias del Caribe español, inglés y francés la A E M.S.C. por supuesto el gran autor martirinquense y la B la B como no podía ser otra además que su centenario que nuestra Julia de Burgos y luego viene uno de mis ídolos y los tuyos también Alejo Carpentier el gran novelista cubano y aquí viene la sorpresa la Z Juan López va a usar por doble Z además pero déjame decirte que no te di la Z porque estuviera en tu nombre porque teníamos un candidato que fue muy difícil para mí de sorlayar nada menos que el gran Manuel Seno Gandía pero yo dije justicia histórica porque si el doctor Manuel Seno Gandía se dedicó a hacer las crónicas de un mundo enfermo tú las continúas maravillosamente embaratarias denunciando con una valentía y una lucidez admirable la corrupción que rige nuestro país y lo hace con pelos y señales la ficción la clave la novela en clave es transparente porque cualquiera que tengo ojos en la cara y oiga los sonidos de los nombres con los cuales tú más o menos disfrazas a los personajes corruptos que todos conocemos yo celebro mucho que lo hayas escrito y celebro mucho que estés en buena salud porque sabemos que son capaces de todo aquí Juan López Bausá cierra con gloria este abecedario literario antillano hay historias que son terribles a pesar de que es tan divertido este juego con el autor y con los personajes hay momentos difíciles ¿no? yo tuve momentos en que tuve que detenerme en la lectura y por otra parte no dejas de admirar aún esas partes tan duras la manera como este autor consciente de un lector posible está presentando esta parte de la historia los cuatro hombres que chiquitín vio taínos eran en realidad los agentes de la policía fuera de servicio Freddy Samuel Rafa Papote y Chucho y lo que pensaba fuese la exhumación de una princesa taína era en realidad el entierro del cuerpo de la desaparecida Yahaira Asunción se trataba del final de un drama de violencia locura pasión corrupción crimen y muerte que se remontaba al matrimonio de Yahaira hija del comandante del área de Humacao de la policía con el agente Freddy Samuel Hernández y la participación de estos en un lucrativo esquema de protección a narcotraficantes que culminó con el fin de la vida de una inocente entre las novelas intercaladas la novela de Yahaira corresponde a lo que sería la novela pastoril de Grisóstomo y Marcela y pues quien ha leído eso sabe que el diálogo el monólogo de Marcela es de los de los monólogos o de las piezas de literatura más avanzadas en términos de feminismo que se ha escrito entonces Yahaira es lo opuesto a Marcela es la mujer que ha sido sometida a una situación de abuso que eventualmente se libera pero acaba su liberación acaba mal es una historia que conocemos es una novela que a pesar que es bastante larga se lee bastante rápido y también es divertida es jocosa y también ha gustado mucho porque hasta creo que es una novela que se atreve decir cosas que usualmente no se dicen en los periódicos es importante leer barataria porque es un retrato maravilloso del país puertorriqueño en el siglo XX casi en el siglo XXI y es una manera de ver el país retratado en palabras de verlo y de entenderlo con humor y de entenderlo con compasión el Quijote es uno de los textos más compasivos de la literatura universal la mirada generosa de Cervantes se parece modernamente a la mirada compasiva de Juan sobre Puerto Rico una mirada dura la mirada de Cervantes sobre la España de la época era también una mirada dura la mirada de Barataria sobre Puerto Rico es también una mirada dura pero es una mirada compasiva y generosa sobre el país que todos compartimos por eso hay que elevar la tarea esta obra nos da la oportunidad de celebrarnos criticarnos mirarnos y quizá hacer propósito de mierda a ver si cuando llegue la estadidad este pueblo empieza a comer saludable y se deja de tanta vianda y tanto plátano y tantas fritangas que lo que hace es tapar venas y crecer panza cuando el americano diga basta será basta cuando por fin diga esto aquí es mío será de ellos señores cuando quiera que caiga nieve caerá y cuando quiera cambiar la dieta la cambiará ya verán les decía silenciosamente chiquitín aquellos comensales alrededor suyo comunistas que deben ser todos los que se comen esa basura con tanto gusto asimismo se come la masa cárnica en Cuba con tremendas sonrisas en las carotas con idéntica satisfacción se come en las comunas que eso es lo que quieren estos malditos tronquistas comunas para el pueblo la sociedad entera comiendo pescado hervido y bebiendo agüita de piringa porque esto es lo que se llama presentarle el café al agua mostrarle el bolso de harina al agua hirviente que sigan comiendo esa porquería que ya los veré enjocicados en el jamón de Virginia cuando sea el plato nacional está bueno hay que leerlo Puerto Rico patria mía la tierra de mis amores donde canta el probador junto con los mis señores donde canta el probador junto con los mis señores hoy siento una villa plena por haber nacido aquí donde el canto del coquín me ayuda a aliviar las penas mi corazón ya se quema por escribir en las notas y el patriotismo ya copa y musa cual sol brilloso como un país tan hermoso que no se siente patriota soy de una raza pura pura rebelde soy de una raza pura soy de un ser de campana soy moricano negro y gitano soy de una raza pura pura rebelde el primer intelectual y escritor puertorriqueño negro nací en Guayama, Puerto Rico en el año 1836 su nombre el Euterio Derques Martino hijo de esclavos libertos se labró su propia educación y luchó por el reconocimiento de su talento desde muy joven en Guayama fundó periódicos aprendió seis idiomas traducía novelas y escribía libros de filosofía historia y religión se graduó de maestro de primeras letras y fundó una de las primeras escuelas interraciales en donde dio educación a los hijos de los terratenientes junto a los hijos de los artesanos y pobres de todas las razas era su escuela un activo centro de aprendizaje y arte en la que educó discípulos como los jóvenes escritores negros Manuel Alonso Pizarro y Euterio Lugo Derques labró una de las carreras literarias más admiradas de su momento estrenando obras teatrales publicando en la prensa y participando en veladas de arte en las que era admirado por su portentoso talento como pensador y artista en 1874 el gobernador y capitán general José Laureano Sanz dispuso el despido de todos los maestros de escuela que fueran indignos de ocuparse de la noble y civilizadora misión que les está encomendada esto implicó que prácticamente la mayoría de los maestros de origen puertorriqueño quedaran cesantes la intención tras la medida era favorecer a los maestros peninsulares para impedir que los estudiantes fueran influidos por ideas separatistas Derques se había obligado a cerrar su pequeña escuela y a trasladarse a Ponce en busca de trabajo en la perla del sur daba clases privadas a niños mientras traducía para los periódicos aún allí se le persiguió pues se le acusó de que padecía de sus facultades mentales por ser espiritista Derques muere en la pobreza en el año 1883 de un ataque cerebral su retrato durmó revistas de teatros artesanos y obreros su afán por la educación de las mujeres y los pobres fue una de las principales misiones de su vida sus escritos su pensamiento y su obra son la prueba de un talento poderoso el Euterio Derques fue hijo de una raza pura y rebelde soy boricano negro y gitano soy de una raza pura pura rebelde soy de una raza pura rebelde todos los pobres no 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 Y aquí en puertorriqueñísimo seguimos conociendo el pueblo de Ceiba Y precisamente estoy en uno de los lugares más bonitos partiendo desde Caribbean Marlin Marina Porque vamos a conocer una isla que es muy reconocida aquí en este pueblo Junto a Manuel Martínez